It's black and white Vamos por estos vatos wey ya que valga verga Te lo juro wey, te lo juro que Wey alguna vez te he mentido wey nunca wey Pendejo wey, gato estupido Jaluteo wey esto te revivo Aquí está el otro eh, por aquí Aquí está aquí está aquí está Así se usa la pistola mijo En la cabeza wey Está herido Ahí va wey es un Es un Ya los vi hay otro vato por ahí, le está subiendo para reanimar a su compañero Tira uno, vente, vente, vente Aquí nos vienen por el puente, nos van a venir por el puente Por el puente, del otro lado del puente hay dos Viene, viene Tirado uno No mames wey Me dio con esa madre Muerto Ah wey Están dando desde arriba Tienes la base arriba Jajaja Jajaja Tira uno Tira uno Tira uno fue mi segunda victoria contigo otra vez o la zona la zona la zona la zona